Bueno, buenos días. Mientras los chicos van pasando, vamos rápido a Libre de Efesios. Y estamos llegando ya al final de la carta, vamos a Efesios capítulo 5, hoy toca compartir el capítulo 5, vamos a leer los versos del 15 al 20, pero quedó pendiente poder tocar unos versículos que van a estar conectados con esto que tienen que ver con el capítulo 4. Así que vamos a leer este pedacito y después vamos a leer los últimos versículos del capítulo 4 para poder entender un poco, a ver qué relación tienen una cosa con la otra. Entonces dice Efesios capítulo 5, verso 15, mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución o desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bien, ese es el pedacito, y está atado a toda una idea que viene desde el capítulo, bueno, en realidad es toda la carta, obviamente, pero puntualmente desde el capítulo 4. Así que ahora vamos a leer el capítulo 4, para tener un poco toda la historia, y miren lo que dice el versículo 24, vamos a leer de 24 al 32, son los últimos versículos del capítulo 4. Dice así, vestidos ya del nuevo hombre, que fue creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no peguéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con las propias manos lo bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra danina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que comunique gracia a los oyentes, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, airado y maledicencia, junto con toda maldad. Sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándonos unos a otros, como también Dios perdonó en Cristo. Bien, ahora hay dos pasajes puntuales, uno es, y quiero preguntarles a ustedes, el versículo 30 del capítulo 4 que dice que no entristezcan al Espíritu Santo. Y después en el capítulo 5 dice no se emborrachen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué piensan? ¿Qué significaría para ustedes, así rápido, haciendo un mal trabajo de exégesis y yo, sacando este pasaje o estos dos pasajes y preguntándoles a ustedes, ¿qué es para ustedes entristecer al Espíritu? ¿Qué es para ustedes ser llenos del Espíritu? Rápido, cositas así, cortitas. ¿Qué es entristecer al Espíritu? ¿Hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios? ¿Cómo? ¿No dar? ¿No dar lugar? ¿No dar lugar? Sí. Bien. Bien, Manu dice que hay un montón de cosas que dice en el capítulo 4 que veníamos leyendo, ¿no? Desechando la mentira, trabajando para bendecir a otros, sacando la ida, bueno, todo eso es lo que entristece al Espíritu. Bien. ¿Algo más? Sí, Pali. Buena traducción. No decepcionen a Dios o al Espíritu de Dios, ¿no? Porque Él los compró y los hizo herederos. Está bueno. A ver, cuando nosotros leemos en la Biblia, no heredarán el reino de Dios o son coherederos o heredaron algo. ¿Qué es lo que está queriendo expresar? Cuando dice no heredarán el reino de Dios, ¿qué está diciendo? No son parte del reino. ¿Y eso qué involucra? ¿Cómo? Condenación. Bien, ¿qué más? Si no estás en el reino de Dios, estás en otro reino. ¿Pero qué significa heredar el reino? ¿Qué tengo que hacer cuando heredo el reino? ¿Soy hijo? Representarlo. Si yo heredé el reino, yo ahora tengo que usar esa autoridad que venimos hablando de Génesis 1, que Dios nos dio ese dominio, esa autoridad, pero no para dar órdenes, no para ser autoritario, sino simplemente para servir a otros. Entonces, cuando dice heredan el reino, es decir, nosotros somos parte de este reino, que expresamos lo que es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Es un reino servicial, un reino que ama, un reino que hace todo lo que decíamos recién, desechamos las mentiras y hablamos la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, hablar la mentira no es simplemente técnicamente, siempre pensamos, no, estoy mintiendo, no estoy mintiendo, sino es mentir para hacerle daño a mi prójimo, sino hablar verdad con mi prójimo. Por eso dice, airao, pero no pequen. Es decir, uno se puede enojar por una cuestión de injusticia, pero no permitan que ese enojo se sobreponga sobre ustedes. No den lugar al mal, al diablo, que usa esa situación para dividirnos. Después dice, el que hurtaba no hurte más. ¿Qué me está enseñando la palabra acá? ¿Qué me está queriendo decir? Dejar de lado, a ver. ¿Cómo, cómo? Un cambio radical. ¿En qué sentido? Si me dice, el que hurtaba no hurte más, ¿cuál es la enseñanza? Ahí va. No está hablando puntualmente de robar. Yo nunca robé, o yo generalmente no soy de robar. Pero no está hablando puntualmente de robar así, literal, sino que está haciendo esto que dice Vir, ¿no? De decir, no le quiero hacer mal al otro. ¿Qué es lo contrario? Dice, haciendo con propias manos lo bueno, para que yo pueda tener con qué compartir con el que tiene necesidad. O sea, no es simplemente no robar, sino que es hacer algo, trabajar o ocuparme de generar recursos para que yo tenga con qué cubrir la necesidad de los demás. ¿Ven que es alguien que está pensando en el otro? No es simplemente, técnicamente, no tengo que robar. Sino que ese no robarás, está involucrado en una relación. Es decir, no hacerle daño a alguien para bendecir a otro. ¿Bien? Después, fíjense, también dice, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Ven? La idea no es simplemente no digas malas palabras. Nosotros estamos acostumbrados a decir a nuestros hijos, no sé ustedes, pero a mí, cada vez que he escuchado así alguna palabra poco fea, en mis hijos me genera un... ¿De dónde salió todo esto, no? Y dónde lo habrá aprendido. Y nos horrorizamos. Pero después trato de calmarme y pensar que el problema no es tanto la palabra en sí, sino la palabra que hace daño a otros. Por eso lo que está expresando acá, en el reino de Dios no se daña con la palabra. En el reino, nosotros que le damos el reino, lo que hacemos es edificar, que comunica gracia a los oyentes, ¿bien? Y después, dice también, bueno, en el medio aparece ahí, no entristezcas al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? A ver, miren, leemos los últimos dos versículos. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo e ira y grito irado, ¿ven? Saquen todo eso que genera daños en otros, junto con toda maldad. Al contrario, sean bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros como también Dios perdonó. ¿Ven? Que lo que caracteriza al reino de Dios es ser bondadosos con otros, perdonar, soltar. Después, si seguimos leyendo el capítulo 5, van a ver que, esto compartía Israel el domingo pasado, ¿no? Lo que es la vieja vida. Fíjense cómo Pablo está usando distintas analogías para expresar contrastes. La vieja vida, la nueva vida, ¿no? Y la vieja vida es todo esto que expresa otra vez, daño al otro, ira, peleas, gritos, hablar mentira, dañar, decir palabras que dañen, hurtar para dañar al otro. Ahora, pero todo en el capítulo 5 viene diciendo, ustedes son también, fíjense el verso 8, miren esta analogía también, 5-8. Porque en un tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en todo, miren lo que es el fruto de la luz, consiste en qué? En toda bondad, justicia y verdad. Eso es el fruto de la luz, el reino de la luz. ¿Ven? Tinieblas, luz, vieja vida, nueva vida. Y dice, verso 11, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, repréndanla, ¿no? Y fíjense también este contraste que hay en el verso 14 que también compartí a Israel el domingo pasado. Despierta tú que duermes, ¿ven? Levántate entre los muertos de alumbrar a Cristo. Entonces, estás dormido o estás despierto. Otra vez esa analogía, esa comparación, ese contraste, ¿no? Entonces después, miren ahora, leemos los versículos que siguen, y dice, verso 15, entonces miren con diligencia cómo se comportan, otra vez, ¿no? Cómo andan. No como, otro contraste, necios, sino como sabios. Haciendo buen uso del tiempo, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Otro contraste, por tanto, no sean insensatos, o sea, no sean necios, sino tengan sabiduría para entender la voluntad del Señor. Y miren este otro contraste, no se embriaguen con vino, en el cual hay desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y terminan hablando entre vosotros con salmos y ahora vamos a ver qué significa eso. Entonces podríamos hacer una, fíjense ahí, le puse el contexto, ¿no? Hay una humanidad vieja contra una nueva, está la oscuridad contra la luz, está, como leíamos recién en los últimos versículos, la sabiduría contra la necedad. Ahora, siempre la Biblia hace como un binomio, es un contraste entre dos. Y ahí vamos a ver entonces, que ustedes me ayuden, ahí va a aparecer, miren, por ejemplo, en Efesios vamos a encontrar que hay dos mundos, o dos tiempos, o dos edades. El siglo venidero, el siglo actual. Y miren, yo, por ejemplo, puse ahí dos versículos, Marcos 10, que dice ahí, miren, está hablando de hablar, o de blasfemar contra el Espíritu Santo, y dice, que no reciba, perdón, ese es el que sigue, pero ahí Jesús está hablando, el que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas, madres e hijos, y alquerías, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna, ¿ven? Habla de un siglo actual y un siglo venidero. Mateo 12 también dice, cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, eso sí es la blasfemia, le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ven como siempre está hablando de esta era o la que viene, la vieja vida o la nueva vida, lo necio o lo sabio. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que veníamos hablando de Efesios, y vamos a tener, otra vez, dos reinos. Miren lo que dice Efesios 1.21, lo leemos ahí juntos. Efesios 2.21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en esta edad, ¿ven? No solo en esta edad, sino también en la venidera. Otra vez, en esta edad o en la venidera, la pregunta es qué significa, pero más allá de lo que significa, Pablo entiende que hay un tiempo y otro tiempo, es decir, hay contrastes. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el capítulo 3, también habla de esto, ¿no? Fíjense, en el verso 11, conforme al plan de las edades, hay tiempos, ahora, más adelante. Y en Efesios 3.19, especialmente, fíjense, en el 21, a él sea la gloria en la iglesia, en Jesús, por todas las edades o las generaciones, por los siglos, amén. ¿Ven que hay edades? Un tiempo y otro tiempo. Ahora, todo lo que acabo de explicar más, lo que leímos en Efesios 4 y Efesios 5, puede de alguna manera dibujarse así, ¿no? Hay dos reinos, uno está lo que podríamos decir el reino de la muerte, la vieja naturaleza, las tinieblas, hay un montón de nombres que se le dan. ¿Cómo se caracteriza ese reino? Ayúdame a ver, ¿se lee de ahí? No, ¿no? Más o menos. ¿Qué hay en el reino de las tinieblas, la vieja naturaleza, esta edad? Hay mentira, enojo, daño, robo, palabra danina, amargura, enojo, ira, gritos, maldad. Todo eso que decía Pablo en Efesios. Ahora, ¿por quién está energizado ese reino? ¿Recuerdan que lo habíamos visto también en Efesios? ¿Recuerdan Efesios? Ahí está. El espíritu que opera, esto decía Efesios capítulo 2, el verso creo que es 1 y 2. Hay un espíritu, a ver si lo tengo en las... No, no lo tengo. Pero en Efesios, como decía Walter, en los primeros capítulos, dice que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu para Pablo energiza y hace todo esto, ¿no? Miente, roba, daña, ira, enojo. Y este espíritu es como, habíamos dado un ejemplo en su momento, es como si alguien viniera hoy fuera de este mundo, un extraterrestre, alguien que no tiene idea de cómo funciona el mundo, y ve, por ejemplo, los semáforos. ¿Recuerdan? Hay una luz roja que hace que los autos se frenen. Y hay una luz verde que hace que los autos avancen. Entonces, la persona que no entiende cómo funciona el mundo, va a decir, ¿qué hay detrás de esa luz que hace que los autos se frenen? ¿Qué hay detrás, como un montón de otras señales también, no? Pero, ¿qué hay detrás de esa luz verde que hace que los autos puedan avanzar? Entonces, alguien diría, ¿será que hay algún poder que los frena, no? Que los retiene ahí, o al revés, ¿no? Los impulsa cuando está la luz verde. Entonces, para Pablo, cuando él veía que había personas que querían dañar a otros, que hablaban esto de mentiras, que había enojos, que había ira, él dice, hay algo que los impulsa. Y él lo llamaba, este espíritu, que opera en los hijos de desobediencia, que nos impulsa a hacer todo lo que hace el reino de las tinieblas. Pero, lo contrario también decía Efesios, dice, se los leo yo, 1.19, la inmensurable grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, por la acción soberana de su fuerza, la que operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole en los cielos. Y ese poder lo colocó sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo en hombre, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. ¿Y qué hizo? Lo dio por cabeza a la iglesia, es decir, a nosotros. Entonces, para Pablo hay dos tipos de fuerzas que nos impulsan a hacer, o lo del reino de las tinieblas o el reino de la luz. Hay dos tipos. Ahora, en Efesios 5 dice, miren lo que dice, en el verso 16, y ahora ayudenme ustedes. ¿Qué significa hacer buen uso del tiempo? Porque los días son malos. 5.16. Haciendo buen uso del tiempo porque los días son malos. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué tengo que hacer? Según lo que dice Pablo. Haciendo buen uso del tiempo porque los días son malos. Invertir tiempo en cosas que sean productivas. Bien, ¿qué más? ¿Alguno tiene la aplicación como para ver qué palabra aparece ahí cuando dice haciendo buen uso? ¿Alguno tiene otra traducción? Saquen el mayor provecho. Bien. ¿Alguno tiene otra palabra? Aprovechen bien estos momentos decisivos. Bien, ¿otra palabra que no sea aprovechar o haciendo buen uso del tiempo? ¿En el original? ¿Cómo? El tiempo de Dios. Bien. Pero, ¿qué es hacer uso del buen tiempo de Dios? ¿Qué es hacer buen uso? Hay una palabra en el original. Redimir. Esa es la palabra. Ahí Martín tiene la aplicación. La palabra es redimir. O sea, redimir el tiempo. ¿Qué significa redimir? ¿Qué decimos cuando Dios redimió a alguien? Ahí está. Por ejemplo, Chris me dice, trasladó el reino de las nieblas al reino de la luz. Entonces, si acá Pablo está diciendo que tienen que redimir el tiempo, ¿qué está diciendo en este contexto? Ayúdame a ver. Ahí va. Ahí está. Martín dice, hay un tiempo que se usa para promover el reino de las tinieblas. Pero hay que rescatar ese tiempo. Hay que redimirlo para poder usarlo en este reino. ¿Ven cómo cambia? No es simplemente usar buen tiempo para trabajar, descansar y pasar tiempo, no sé, en familia. No es eso lo que está queriendo expresar. En este contexto, que viene haciendo este contraste entre dos reinos, redimir el tiempo es sacar el tiempo que gastábamos en la energía en hacer todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas, para que ahora ese tiempo promueva, empuje, dirija a este nuevo reino. En amarnos, en perdonarnos, en hacer todo lo posible para bendecir a otros, dejar de robar para cubrir las necesidades de los demás, etc. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea. No es simplemente hacer buen uso del tiempo, ser buenos administradores, sino que es redimir cómo gastamos el tiempo en una cosa y en otra. Ahora, lo que sigue. Dice, no se embriague en combino, en lo cual ahí desenfreno. Antes bien, sean llenos del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Especialmente en este contexto. ¿Qué significa no embriagarse con vino? Y fíjense que lo que le aclara, en lo cual ahí desenfreno. Si no, sean llenos del espíritu. Piensen en esto. Hay dos reinos, hay dos influencias, hay dos energizaciones. Entienden, no quiero hablar de nada esotérico cuando estoy hablando de energizaciones. Simplemente digo, esto que nos impulsa a, lo aclaro por las dudas. Entonces, ¿qué significaría en este contexto? No embriagarse con vino, en lo cual hay un desenfreno, sino ser llenos del espíritu. Ahí va. Estar bajo un control. Pero fíjense, ven que para Pablo también, y imagino para todos en ese tiempo, cuando alguien estaba bajo la influencia del vino, estaba siendo movido por otra cosa. No estaba como controlándose él. Entonces, hay todo, para Pablo hay todo como una energización, un poder, que en este caso es producida por el vino. Entonces, otra vez este contraste. Dejen de ser influenciados por algo y déjense de influenciarse por el espíritu. ¿Me siguen? Sigue haciendo este contraste. No sean necios, sean sabios, no sembran con vino, sean llenos del espíritu santo. Esto redima el tiempo que estaban usando para el reino de las tinieblas, para usarlo para la luz. ¿Ven? Claro. Exacto. Es decir, hay situaciones en nuestro mundo que es fácil comprender que estamos bajo cierta autoridad. Entonces, ahí es donde nosotros podemos comprender que Pablo también está mirando la situación actual y él entiende que siempre somos movidos por algo. Siempre hay algo que me está influenciando a tomar decisiones, a tomar decisiones en cuanto a cómo trato a los demás. Porque ese es el contexto. Es, ¿cómo estoy yo tratando en mis relaciones? Por eso, el que hurtaba no hurte más. Sean bondadosos unos con otros. Abandonen la ira, la mentira, el enojo, la ira. ¿Yo cómo estoy tratando a los demás? Bien. Y ahora la pregunta que sigue es, ¿qué significa ser llenos? Habíamos dicho, no en vera en, con vino, sean llenos del espíritu santo. ¿Qué significaría ser llenos? Y puse ahí, en el contexto de la carta. ¿Recuerdan en la carta donde habla de llenura, plenitud, un todo? ¿Qué sería ser llenos? Controlados, capacitados, me dice acá. Ser constantes. Miren, vamos a ver en la carta qué significa, no solo en esta carta, sino que también, a ver si tengo los pasajos, ahí está, Efesios. Miren lo que dice Efesios 1.22, está en la pantalla. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, ¿ven? Dominio. Y lo dio como cabeza de toda la iglesia, esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Qué significaría en este contexto ser llenos por completo? Estar sometidos, por ejemplo. Que Cristo tenga el control. Bien, ahora miren lo que dice Efesios también, 3.19. Y así conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Otra vez habla de llenura. Pablo, en la misma carta, habla de llenura. Ahora Efesios 4, también habla de llenura. Fíjense cómo termina. Efesios 4.10. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. ¿Ven? Para llenarlo todo. A fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es estar llenos? Pablo lo dice en toda la carta. Conocer a Jesús, dejarse gobernar por Jesús. Bien. Ahora, miren que no solo aparece en la carta de Efesios, sino que también aparece en Colosenses. Miren lo que dice. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿En quién tenemos redención? O sea, redimir, rescatar el perdón de pecados. Verso 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él es el principio, el primogénito de la resurrección, como leía a Diego hoy, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó, miren esto, habitar en él con toda su plenitud, su llenura. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz, que es llenura. Colosenses 2.9. Toda la plenitud de la Deidad o de la Divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Qué es recibir esa plenitud? Que no necesitamos otra cosa aparte de Jesús. ¿Ven cómo dice ahí, no? Que Dios nos ha dado el poder, la autoridad, entonces nosotros tenemos esa plenitud. O sea que lo que está diciendo Pablo, no solo en Efesios, sino que también en Colosenses, que Dios nos ha dado este espíritu que nos da la capacidad de tener autoridad sobre el reino de las tinieblas. Que nos da el poder, que nos ha transmitido, por eso heredamos el reino, heredamos la autoridad. ¿La autoridad sobre qué? Sobre este reino. Sobre este reino que, insisto, daña a otros, no perdona, raíz de amargura. Hay competencias, suelen haber iras, enojos, divisiones. Entonces, nosotros tenemos autoridad sobre eso. Dios nos ha dado su plenitud, como la plenitud de Dios que estaba en Cristo. Ahora nosotros estamos llenos para poder tener la autoridad sobre este reino. ¿Me siguen? Eso es lo que quiere expresar Pablo en Efesios. Y después de decir esto, no se dejen influenciar por el vino, sino sean llenos, déjense influenciar por el poder que tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas, el Espíritu de Dios. Miren cómo termina el verso 19. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor. ¿Qué sería esto? Si ustedes leen esto, que Pablo les está invitando a hablar entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón. ¿Alguno de ustedes cantan los salmos? Sí, ¿en qué momento? ¿Cuándo cantamos un salmo? Cuando oramos, por ejemplo, pero cantando, digo, ¿cuándo cantamos? Los domingos. Hoy. Debería ser en cualquier momento. Pero a ver, Pablo, ¿a qué está invitando? La pregunta es a propósito. Es tramposa. Pablo, ¿a qué me está invitando? ¿A qué me está invitando? Bien. Martín, obviamente, va un poquito más allá y él dice a la comunión, exacto. ¿Pero qué dice ahí? Canten. Pero yo cuando hablo con otro no canto. Por el bien del otro, ¿no? Pero no es que hablamos situaciones, no sé, yo no hablo con alguien y digo, bueno, te voy a resistir un salmo, ¿no? No receto ningún salmo y menos canto. Pero entonces, ¿qué es lo que me quiere decir acá, Pablo, cuando dice, hablando entre vosotros con salmos e himnos y canticos espirituales? Cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y termina el verso 20. Dando siempre gracias por todas las cosas a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo cantaría alguien? También, claro. Claro, Silvana recuerda en los Corintios también que cuando se reúnan, también hagan este ejercicio de cantar. Pero ¿por qué alguien cantaría, no? Recuerden, y esto también lo dijo hoy Mauro en el estudio bíblico de la mañana. ¿Cuándo alguien canta en el Antiguo Testamento? ¿Cuándo está alegre? ¿Alegre por qué? ¿Por? Muy bien. Irma, recuerda, alguien está cantando por una liberación. Alguien fue liberado y como respuesta a esa liberación canta. Ahora, ¿recuerdan un ejemplo en el Antiguo Testamento? Moisés, Ana. ¿Por qué canta Moisés? ¿Por qué canta? No solo Moisés, ¿no? Canta la hermana también, o la hermana agradece. Y también todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Lo dijo Mauro esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está, por todo eso que dice Cris. Por la alegría de haber sido liberados, por la alegría de ver el poder de Dios frente a la maldad. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Canta. Miren, y lo vamos a leer. Dice Éxodo 14. E Israel vio el gran poder que había ejercido contra los egipcios de Dios y el pueblo temió a Dios y creyeron a Jehová, esa es la traducción, y a Moisés, su siervo. Y sigue el relato. Entonces Moisés y los hijos de Israel prorumpieron en un cántico a Dios y hablaron diciendo, cantaré al Señor porque ciertamente ha triunfado. ¿Por qué cantaban? ¿Por qué ha triunfado? ¿Por qué triunfó? Porque vieron el poder. Entonces, como ven el poder, ellos cantan. Y sigue hablando y fíjense que ahí subrayé algunas cosas. Lo alabaré, lo exaltaré. Verso 6. Tu diestra, oh señores, majestuosa en poder. Tu diestra, oh Dios, aniquila al enemigo. Por eso canto, porque ha triunfado sobre el enemigo, sobre la maldad. Con la grandeza de tu majestad derribas tus oponentes, enviaste tu furor, los trago como hojarasca. Ahora, hay otro cántico también que está en Jueces capítulo 4 y 5. ¿Recuerdan esta historia? Sé que es más difícil de recordar esta historia. ¿Recuerdan que hay en Jueces 4? Bien, Silvana dice, cuando Débora toma la autoridad y se lleva a Barak, que debería haber sido el que llevaba adelante, pero estaba un poco asustado. Y terminan eliminando al enemigo, aquellos que lo estaban oprimiendo. Entonces, termina la historia y dice, miren, Jueces 4.23, así humilló Dios en aquel día a Yavin, rey de Canaán, ante los hijos de Israel. Entonces, miren cómo va a empezar el capítulo 5, verso 3. Oído, reyes, nobles, escuchad, voy a cantar, a cantar a Dios, a cantar salmos a Dios. ¿Estaba el Salmo ahí? Sí. Al Dios de Israel, cuando saliste de Seir, oh Señor, cuando avanzaste desde el campo de Edom, la tierra se estremeció, los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Verso 12, despierta, despierta, Débora. Es una frase poética, está hablando ella misma, ¿no? Despierta. ¿Recuerdan Efesios? Despierta que te alumera el Señor. Despierta, Débora, despierta, entona un cántico, levántate, Barak, toma a tus cautivos, los que estaban oprimidos, los que estaban bajo un poder, sacalos de ahí. Oh remanente, somete a los poderosos. Oh pueblo de Dios, someteme a los guerreros. No solo esos versículos, sino que también, en segundo de Samuel, no lo vamos a leer todo, pero fíjense cómo dice ahí en negrita, ¿no? Dios lo libró de la mano de Saúl y de todos sus enemigos. Entonces, dice verso 50, por eso Señor te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. ¿Por qué cantó David? ¿Por qué cantó David? Porque fue liberado. Porque estaba oprimido por enemigos, por la maldad. Y fue liberado. Entonces, cantó, dice, verso 51, que salva maravillosamente a su rey, ¿ven? El que fue salvado canta cánticos. El que fue salvado entiende de dónde fue rescatado. Y el Salmo 57 dice lo mismo. Tendieron una red ante mis pasos. Y mi alma fue oprimida. Cavaron un hoyo delante de mí. Pero ellos mismos han caído en él. O sea, fue liberado el enemigo. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y entonaré salmos. Despierta. Otra vez, ¿no? Despierta. Gloria mía. Despertad, salterio y arpa. Que yo despertaré al alba. La luz. Dios, te alabaré entre los pueblos, oh Dios. Te entonaré salmos entre las naciones. ¿Por qué cantan? ¿Por qué cantan? Porque están redimidos. Porque fueron liberados de un poder. Y Apocalipsis dice lo mismo. Y cantan un cántico nuevo. Diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre redimiste para Dios. A un pueblo. ¿Ven por qué cantan? Esa es la intención, ¿no? Entonces, ahí anoté una frase de un escritor que resume lo que digo. En el contexto del Antiguo Testamento, los cantos de victoria no solo celebraban las victorias militares, sino que estos cantos también prefiguraban la llegada al reino de Dios. La liberación de Israel de la esclavitud en Egipto se veía como un anticipo de la liberación final de la maldad y la muerte que iba a traer la victoria a Jesús. Los cantos de victoria, por lo tanto, se convertirían en una expresión de esperanza del presente y del futuro en la venida del reino de Dios. Por eso, si nosotros volvemos otra vez a Efesios, en este contexto, es que estamos viendo lo mismo. Si hay alguien que está siendo liberado de un poder que, como veíamos en la imagen, ¿no? A ver si la encuentro. Ahí, ¿no? Hemos sido liberados de eso. Hemos sido rescatados. La salvación tiene que ver con ser sacados de este reino de las tinieblas que yo usaba mi tiempo para competir, dañar, hurtar, destruir, robar, hacer todo lo que hace el reino de las tinieblas. Pero me sacaron de ahí. Hay alguien que dominó ese poder y ahora yo puedo salir de ahí. Y me ha dado el poder, a través de su espíritu, para que yo tenga dominio sobre ese reino. Y ahora yo pueda expresar el reino de Dios, que es andar en verdad, santidad y juicio. Es un enojo justo. Cubre necesidades. Las palabras son edificantes. Yo puedo ser bondadoso, compasivo. Puedo perdonar. Por eso puedo dar gracias. Porque he entendido cómo la salvación ha llegado a mi vida. Él me rescató de esto. A veces nosotros pensamos, ¿qué es la salvación? Y la salvación tiene que ver con esto, según Pablo. Es ser rescatado de este espíritu que nos impulsaba toda desobediencia. Y hemos sido trasladados a un nuevo reino. Y en este nuevo reino, ahora nosotros, expresamos otro reino. En este reino, nosotros intentamos llevarnos bien unos con otros, expresar el carácter de Dios, amarnos, soltar, perdonar, dejar pasar por alto las ofensas. Esa es la justicia. Eso estábamos viendo en los grupos familiares. El concepto de justicia, ¿no? O por lo menos alguno. El concepto de justicia no es darle al otro lo que le corresponde. Porque, ¿se imaginan cómo nos trataríamos si yo tengo que darle al otro lo que le corresponde? ¿O otro me tiene que dar a mí lo que me corresponde? Daríamos divisiones por todos lados. Pero la justicia de Dios tiene que ver con otra cosa. La justicia de Dios es tratarlo con misericordia, tratarlo con bondad, pasar por alto las ofensas. Y analizamos también, recuerden ese pasaje que dice Jesús, si alguien te pega en una mejilla, ¿qué hay que hacer? Mostrarle la otra. ¿Qué significa eso para nosotros? Si alguien te pide que lleves su carga una milla, llévasela a dos. Si alguien te pida tu abrigo, dale todo lo que tengas. ¿Qué está queriendo decir? ¿Eso es justo o injusto? Si alguien me golpea, yo tengo que, la justicia es que yo muestre la otra mejilla o devolverle, o sea, ojo por ojo. Me golpea, yo te golpeo. Eso es justicia, ¿no? En nuestro concepto. Pero en la Biblia, justicia es demostrar la otra mejilla. Ustedes saben que cuando decían que alguien golpeaba en una mejilla, es golpear con el revés de la mano, así. Y es una manera de inferiorizar a la otra persona, de oprimirla, de decir, sos menor que yo. Yo soy superior a vos. Yo te golpeo en esta mano. Ahora, pero cuando la persona que recibía el golpe y decía, te muestra la otra mejilla, la otra persona tenía que golpearte con la mano abierta, porque hacía esto y después esto. Entonces, ahora, la persona que ha sido golpeada dos veces está dejando expuesta a la persona que está usando ese reino. Y la persona que muestra la mejilla está mostrando este reino, porque está dejando expuesta a la otra persona como abusiva, como que te estás aprovechando, estás oprimiendo. Si yo te llevo la carga a una milla y los soldados romanos tenían prohibido exigirle más de una milla. Una milla, sí. Pueden agarrar a cualquier judío y decir, vos llevás la carga mía una milla. Pero no más de eso. Si alguien encontraba a un romano haciéndole llevar la carga más de una milla, era ejecutado o era puesto en disciplina. Entonces, cuando, imagínense a un judío diciendo, yo te la voy a llevar una milla y también te la voy a llevar más, dos. El abusivo sos vos. Y yo quiero expresarte mi deseo de que entiendas cómo es el amor de Dios. Eso es lo que estás queriendo expresar Jesús cuando dice estas cosas tan extrañas para nosotros. Nadie en sus propios cabales diría, si alguien me golpea yo tengo que mostrar otra mejilla. Y si alguien me pide lo que tengo puesto, ¿cómo me voy a abrigar? Entonces, no solo te doy mi abrigo, sino te doy mi capa y todo lo que tengo. Estoy demostrando que vos estás haciendo abusivo conmigo. Y estás siendo inspirado, energizado por este poder. Pero cuando yo estoy mostrando que no tengo problema, me estoy despojando de este poder y estoy intentando mostrar el reino de Dios. Dios que muestra la otra mejilla. Que está dispuesto a hacerlo por expresar el carácter de Dios. Por expresar lo que es el amor de Dios. Y hoy compartí a Mauro también esta idea de que Dios ha querido siempre alcanzar las naciones. Y cómo las va a alcanzar cuando sus elegidos, su reino de sacerdotes, el pueblo de Israel, expresar el carácter de Dios. Las naciones se lo iban a conocer. Hoy la iglesia, nosotros, en la manera en que nos tratamos, expresamos lo que es Dios. Y de eso se trata Efesios. Todo el tiempo ha sido un contraste entre la vieja vida, la nueva vida, ser sabios, ser insensatos, la luz, las tinieblas. Y todo para hacer referencia a dos reinos que nos influencian para odiar, para no perdonar, para separar. Eso es la muerte. Eso es la muerte. El reino de la muerte es todo lo que está en ese círculo. Y de este lado está el reino de la vida. Entonces, para terminar, pregunta final. ¿Qué sería entonces, en este caso, entristecer al Espíritu Santo? En este contexto. ¿Qué sería entristecer al Espíritu Santo? ¿Cómo? Vivir en el reino que no pertenecemos. Se dan cuenta, ya no tiene que ver con, nosotros, por ahí decíamos, no, entristecer, tiene que ver con la salvación, que la pierdo, que no la pierdo. Que empezamos a hacer todo un análisis que no es el que Pablo quiere expresar. Pablo está, en este contexto, diciendo, si ustedes, en vez de compartir con el que tiene necesidad, les roban, en vez de dar, quitan. En vez de usar palabras para bendecir, usan palabras para dañar. De esa manera están entristeciendo al Espíritu. Que es el Espíritu que está impulsándonos a ser, o a expresar el reino de la luz. Lo que es el reino de Dios. Eso es entristecer. Ser lleno del Espíritu es entender que Él nos ha dado la misma plenitud que hubo en Cristo. para que nosotros podamos tener el poder de controlar la maldad y amarnos unos a otros y perdonarnos. Pero todavía nos cuesta muchísimo. Y anoche también hablábamos en la reunión de familias, ¿no? Cómo la falta de perdón entre papá y mamá genera daños tremendos en los hijos. Cómo la mala relación que puedan tener papá y mamá puede hacer daños profundos en las próximas generaciones. Porque estamos reproduciendo imágenes. Y la pregunta es, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Y a veces sin querer le estamos enseñando a nuestros hijos al reino que estaba de aquel lado, ¿no? A la maldad, a decir, si alguien te golpea en el colegio, devolvésela, ¿eh? Así funciona, ¿eh? ¿No? No hacemos eso. Y no te dejes pasar por encima, ¿eh? Y no te dejes pasar por encima. Por favor, no te dejes pasar por encima. Que nadie te falte respeto. Porque vos te vas a hacer respetar. Y empezamos sin querer a... No estoy diciendo que esto esté mal, pero a veces no sé si alimenta mucho el reino de la luz. Y quizá no le estamos enseñando a nuestros hijos a amar. Quizá le estamos enseñando a nuestros hijos a devolver ojo por ojo. Y yo no sé si eso es parte del reino de los cielos. Entonces sin querer todo lo que le vamos trasladando a nuestros hijos. Porque aparte nosotros también, cuando alguien nos hace daño, devolvemos mal por mal. Entonces es lo que expresamos nuestros hijos. Y seguimos repitiendo historias. Y después nos preguntamos por qué nos cuesta tanto soltar, perdonar, quitar toda esta raíz de amargura. Porque quizá nos estamos dejando guiar por este espíritu que operan los hijos de desobediencia. Pero Pablo escribió la carta a los especios con una sola intención. Por eso va a terminar en Efesios 6 diciendo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra todo principado de potestad en las regiones celestes. Es decir, todo aquello que nos influencia para dividirnos, para odiarnos. Por eso vístanse de toda la maldura de Dios, para poder combatir a la maldad. No a mi hermano. Yo no tengo lucha contra sangre y carne. No tengo lucha contra el vecino acá a la vuelta. Tengo la lucha contra el mal que me está empujando como a Caín. Dice, te quiere devorar. Pero vos podés dominarlo. Pero nos dejamos dominar por la maldad. Y Pablo escribió la carta a los especios para decir, hay un nuevo poder que te impulsa a vivir la vida que Dios desea. Oramos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que tenemos para poder reflexionar en tu palabra. Y desde que estamos analizando especios podemos comprender una, dos y varias veces que hay dos fuerzas. Que muchas veces nos dejamos gobernar por una, que es esa maldad que quizás estaba a los pies de Caín. Que nos está diciendo, tu hermano no es digno de que esté dentro de tu círculo íntimo. Tu hermano es necesario que sea eliminado. Porque el primero sos vos. Y cuántas veces nosotros en relaciones, en nuestros vínculos familiares, con la iglesia, con nuestros hijos, nuestros padres, con todo. Somos la parte fuerte. Queremos eliminar al otro. Queremos decir que nosotros tenemos la razón. Señor, eso es parte de la vieja vida. No seamos necios. Queremos ser sabios. Queremos dejar de ser gobernados por la maldad en esta imagen de emborrachados con vino para ser influenciados por tu espíritu. Queremos tener la expresión de cantar salmos e himnos y cánticos espirituales. Porque estamos contentos y damos gracias de haber sido liberados de este reino de la muerte y haber sido trasladados al reino de la luz. Señor, queremos vivir con esta idea. Porque la iglesia tiene que expresar esto. Señor, necesitamos ver en nuestros vínculos más cercanos y no tanto que vos estás gobernando nuestra vida. Y que toda la plenitud que habitó en Cristo, ahora todo lo llena por completo. Y ese espíritu nos impulsa a vivir como vos deseas. Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y que las madres tengan un excelente día. Amén.